hola banda como están seguimos aquí en el del ring buscamos la última vez en estas ruinas que están muy rudas de terrenos de evasión subterráneos encontramos a unos a ojos están muy rudos estos sobre tomar los inclusive yo mataba a esos por acá está por acá por acá estaban unos tranquis salieron algunos en unas cuevas tranquis pues tiene una cantidad de vida feísima y bueno la última vez que llegamos aquí encontramos aquí al comefiemo matamos a una de esas manoplas que me da un buen tembio también las manos están muy duras nos dan 7 nivel de piedras de sombrías o sea que es un nivel ya súper avanzado pero bueno banda aquí con el comefiemo ya hablamos dijo que lo dejáramos y pues bueno ya lo liberamos le dijimos que se fuera entonces se supone que ese es el cuerpo corpóreo del comefiemo y él nos pidió en algún momento pues que liberamos a su cuerpo sale ahora vamos a ir a hablar con él acá en la mesa redonda me supone que él estaba acá muta ya no está banda ya no está ya no está este cabrón pero ver según yo no no lo más conté 4 semillas 4 del semillero banda yo estoy seguro ya le había dado creo que 2 o una tengo otras 3 pero bueno vamos a ver porque si yo recuerdo que una fue en linde no en la mansión volcánica cuando me dejé caer así sobre unas sobre unos barandales de fierro este la otra si fue en linde y banda donde es donde es la zona así como ahorita con la mesa redonda pero una zona alternativa ahí está una tercera sale pero me acuerdo que había agarrado una cuarta yo me acuerdo que ya tendría una cuarta ya le había dado una al semillero a este canijo vamos a ver que dice dice lo próximo que haré será profanarte ven a la fosa exterior oye dónde se usa la fosa exterior no me acuerdo dónde era fosa exterior banda quien nos comentó más del semillero del semillero no sé banda menciona la lectora de dedos aquí está el canallito el canallito nos habló algo del semillero de este del comefiemo banda solo que sea hasta esta fosa no es si esto sea una fosa o sea acá quien sabe mansión fortificada vamos a ver vamos a hablar con el canallito sirve que compramos unas cositas muralla de la capital yo creo que llegó más rápido tumba del ore de auriza pudiera ser pero es que hay un oso no vamos por aquí muralla de la capital si miren el otro que nos habló de del comefiemo fue aquí el canalla el que nos vende aquí los cangrejitos nos dijo que eran compañeros y quisieron unas atrocidades feísimas el canalla casi estaba arrepentido pero bueno algo así fue lo que nos contó no sé se me ocurre se me ocurre que acá salga no sé es una fosa parece una fosa vamos aquí se va a usar la torrentilla recuerden llevo todo para hacer parries es que me lo voy a encontrar le voy a hacer parries a este cabrón ahora dejen marcos vamos con el canalla creo que tengo que bajarme por acá vamos con el canalla Vale, y ya pasé de acá. Casi me caigo, anda. Aquí me da cosa porque acá está un oso de los bravos. Una vez quito la marca. También pude haber llevado por allá arriba a prestar unos goles. No, 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 no. Ahí está. Bien, pichele y pellula. Vale, 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 vale. Ya quedó banda. muy cabrón de nada sirve usar este la primera vez que viene no me habían salido esos este es el canallín a ver que nos dice sobre el comefiemo si nos va a decir cosas a ver, eso lo vamos a dejar como la segunda otra parte de la quest del canalla a ver que nos dice ok, si le tuve una de compro a un buen de estos pues bueno, banda no nos dijo gran cosa por los senos de marida pues bueno, banda ya, ahí quedó pensé que si iba a salir aquí en esta zona pero eso ha sido todo, banda ahora, pues no sé, voy a hacer yo creo que voy a regresar allá a la mesa redonda, después hablar porque nos dijo que aquí lo viéramos o en una zona, yo creo que va a ser otra zona pero bueno, banda, eso ha sido todo regresar a la mesa redonda a ver si ya se aparece por allá pero bueno, banda, eso ha sido todo esta parte la vamos a dejar como otra parte de la misión del canalla sale pero les recuerdo es después de ir a hablar con el porque ya nos había dicho algo del del zampa ese, del comefiemo miren, pero aquí sigue esto sale, pero bueno, banda sale, banda, pues eso ha sido todo nos vemos en el próximo video hasta luego, bye ¡Gracias!